Si tú estás conmigo, bendito Dios, por nada te veré Aunque mil ejércitos se anten contra mí Tú estarás siempre conmigo, bendito Dios, bendito rey Si vienes conmigo y orientas mi fe Si estás a mi lado, hay quien temeré Si vienes conmigo y orientas mi fe Si estás a mi lado, hay quien temeré Aunque mil ejércitos se anten contra mí Aunque mil ejércitos se anten contra mí Me llevas de la mano, me ofreces tu bien Señor, tú me levantas conmigo Canta hermano Braulio con todo su corazón Él es mi rey, por cuando tú no estás Él es mi rey, no hay otro como Él En los momentos difíciles Todos los días alabanzas mi cantos Aleluya, Él es mi rey, por cuando tú no estás Él es mi rey, por cuando tú no estás Aleluya, Él es mi rey Padre bendito, camina conmigo Haceme un instrumento de tu voluntad Y da mi amor, Señor Para dar y compartir con los demás Si vienes conmigo, vivientas mi fe Si estás a mi lado, hay quien temeré Si vienes conmigo, vivientas mi fe Si estás a mi lado, hay quien temeré Fieles a los pies de Cristo A nada te lo miento, a nadie te temer No tengamos miedo, Señor Porque Él siempre nos sostendrá Porque Él siempre nos sostendrá Señor, tú guías mi vida Todos los días, alabanzas, surcandos Aleluya, Él es mi rey Él es mi rey Él es mi rey Él es mi rey A todo el pueblo de Dios A todo el pueblo de Dios Aquí en Guatemala Allá en Estados Unidos También y todo el mundo Sigamos perseverantes Como María Santísima Hasta el pie de la cruz Aleluya Irmán 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 La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Yo le hago cuya kikotema 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 Dame un nuevo corazón Padre, que sepa amarte, que sepa adorar Gracias por esta tercera grabación Dame un nuevo corazón Que se alabe noche y día Dame un nuevo corazón Oh Señor, tú eres mi vida Dame un nuevo corazón Y que este amor a la tuya Dame un nuevo corazón Aleluya Aleluya Quiero amarte mi Señor Padre mío, que este canto Y esta alabanza Llega de bendición a cada vida Ay, cada familia Recibe mi alabanza Recibe mi gratitud, Jesús Llega de bendición a cada vida Dados todos al gran encuentro Con Jesucristo Con Jesús sacramentado Aleluya A la casa de Dios yo voy A lavar su santo nombre A la casa de Dios yo voy A lavar su santo nombre Mi Dios es real Mi Dios es real Mi Dios es real En todo mi ser Mi Dios es real Mi Dios es real Mi Dios es real En todo mi ser Hermanos Hermanos vamos a la misa A escuchar su palabra Hermanos vamos a la misa A recibir su cuerpo y sangre Mi Dios es real Mi Dios es real Mi Dios es real En todo mi ser Mi Dios es real 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 En todo mi ser Mi Dios es real Mi Dios es real Mi Dios es real En todo mi ser Mi Dios es real Mi Dios es real en todo mi ser Hermanos vamos a la misa a escuchar su palabra Hermanos vamos a la misa a recibir su cuerpo y sangre Mi Dios es real, mi Dios es real Mi Dios es real en todo mi ser Mi Dios es real, mi Dios es real Mi Dios es real en todo mi ser Querida Cristo, querida Cristo por siempre, por los siglos y de los siglos Amén Gracias Padre por darme la oportunidad de cantar tu nombre A ti te da gloria Ah, 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 ah El epastro en Pablo dijo Señor no tengo a nadie en este mundo Solo tú tienes palabras de ver eternas Te adoramos Rey de Reyes Te glorificamos Espíritu Santo No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti Solamente a ti No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más Porque solo tú tienes Porque solo tú tienes que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi amor a nadie más que a ti Sí No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti ¿Por qué estoy dentro de tu grande somber? Não daré mi vida a nadie más que a ti Solo tú me sostendrás Solo tú me sostendrás Solo tú me sostendrás Hermano y hermana, aunque andemos en el valle de lágrimas en nuestra vida Dios ayudará a adorarle, adorarle, adorarle al Salvador Estás presente dentro de mi espíritu santo Tributable, salvador, pueblo suyo por su grande amor Adorarle, adorarle, adorarle al Salvador Tributarle, adorarle al pueblo suyo por su gracia amor Corre como un río fluyendo todo el cielo Entrégale tu vida y dale hoy tu corazón Corre como un río fluyendo todo el cielo Entrégale tu vida y dale hoy tu corazón Adorarle al Salvador Adorarle, adorarle al Salvador Adorarle al Salvador Suyo por su grande amor Espíritu Santo Quieres que te llora para levantarte A pesar de que la luz salió A pesar de que la luz salió Mi señaló Iglesia Señores Reconozco que no soy nada sin ti Tú me levantaste de la tierra Me amaste Jesús por tu amor eterno Te entrego todo lo que soy Jesús Mi alabanza es para ti Yo no soy nada y del polvo nací Pero tú me amas y moriste por mí Ante la cruz solo puedo exclamar Tuyo soy Tuyo soy Toma mis manos te pido Toma mis labios te amo Toma mi vida oh padre Toma mi vida oh padre Tuyo soy 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 No tengo nada Jesús, recibe el fruto de mis labios Cuando te rodeas te miro Jesús Veo tu grandeza en mi pequeñez ¿Qué puedo darte yo solo mi ser? Tú yo soy, tú yo soy Toma mis manos, te pido Toma mis labios, te amo Toma mi vida, oh Padre Tú yo soy, tú yo soy Toma mis manos, te pido Toma mis labios, te amo Toma mi vida, oh Padre Tú yo soy Tú yo soy Toma mi vida, oh Padre 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 Estás aquí, aunque no te pueda ver Pues escondes tu gloria y majestad Y estás aquí, regresido Toma mi vida, oh Padre Toma mi vida, oh Padre Toma mi vida, oh Padre Y hoy quedaste entre nosotros Por tu gran amor, te adoramos Toma mi vida, oh Padre Toma mi vida, oh Padre Conciencia es donde vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas Corazón con corazón, en profunda comuna, mesa templa de la santa tinta Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, de ti quiero comulgar Señor De ti quiero comulgar Señor Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues te escondes tu gloria y majestad Estás aquí, revetido solamente del amor Conciencia es donde vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas Corazón con corazón, en profunda comuna, mesa templa de la santa tinta Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría Ven y casi tú me has herido con tu amor, ven y nunca me dejes, pues sin ti me han dicho maravillas De ti quiero comulgar Señor De ti quiero comulgar Señor El que come mi carne y bebe mi sangre Vive unido a mí y yo vivo unido a él, dice el Señor A ti sea la gloria, Jesús Mi gratitud es para ti Música Como el cordero, voy llevado al mercadero Te canto con todo mi alma Involada en el Calvario Él mostró su amor por mí Todo peso del pecado Sucios pecados que encima el llevo Y en un momento importante En un instante Muy decisivo Fue por él o por mi amado Mi amado padre Querían salvar Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre Preciosa sangre Preciosa sangre La sangre de Jesús Música Gracias padre Gracias padre Por darnos a tu hijo Al sacrificarse por la humanidad Señores Ten misericordia de nosotros Ayúdanos Ayúdanos Hacerte fiel Cada día Te alabo Música Despreciado y desechado El varón de dolor Él sufrió Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido Por nuestra rebelión Música 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 En el que me da la paz Música Música Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que me da la paz, sangre que me purifica Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que meurt Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo este peyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo este peyac Sosegada lleno de alegría Sosegada lleno de alegría De luz y armonía De luz y armonía De luz y armonía y de libertad Madre mía Escucha la oración que te dirigimos Y presta a tu hijo Jesús Queremos ser totalmente tuyos Cúbrenos con tu manto de amor Por el monte pasaba Juan Diego Por el monte pasaba Juan Diego Y acercose luego Y acercose luego Y acercose luego al oír cantar Y acercose luego Y acercose luego Y acercose luego al oír cantar Buen Dieguito la Virgen le dijo Buen Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo Este cerro elijo Este cerro elijo Para ser mi alta Porque tú eres una madre Que nunca nos abandona Virgen María Lleva nuestra oración Ante tu hijo Jesús Lleva nuestra oración Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Amado mío Amado mío ¿A dónde podría ir lejos De tu presencia Si yo subiera a los cielos Ahí estás tú Si levantara el vuelo Si levantara el vuelo Tu mano Se alcanzaría ¿Qué sería de mí Si no me hubieras Alcanzado ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Si no me hubieras Perdónado? Tendría un vacío En mi corazón Vagaría sin rumbo Vagaría sin rumbo Y sin dirección Si no me hubieras Si no fuera por tu gracia Y por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro Tu herido Que se muere en el suelo Sería como un ciervo Que brama Por agua En un desierto Si no me hubieras Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Luz en la boca H loser ¿Qué es el mito Que la gente De los помinos No van a H Sé mr загussir Me hubiera Que se me hubiera Que eso Qué que había ¿Qué es DMAL? De los Fernández En un sentimiento Light G inadvert ¿Dónde estaría de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Bendice Padre al ministerio de alabanza Reina de los ángeles Ayuda a tu Dios A serte fiel Y a servirte cada día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!